¿Qué puede haber mejor que la mejor comida con la mejor música junto a la mejor compañía? Por eso te proponemos que te quedes en casa disfrutando de la mejor fiesta junto a tus amigos y familiares. Música y sabores te trae El mejor chef El mejor grupo musical La mejor comida Música y sabores, toda una experiencia y toda en tu casa. Música y sabores, la alegría de vivir.